para la clase de ahora, que es farmacología de los antidepresivos y de los antipsicóticos. Es importante, cuando mencionamos sobre reacciones adversas e interacciones medicamentosas, sobre todo reacciones adversas, vimos que los fármacos que actúan en el sistema nervioso central, los fármacos que actúan en problemas neoplásicos, y los fármacos que actúan a nivel cardiovascular son los fármacos que tienen más riesgo de letalidad. Entonces, más riesgo no significa que siempre lo tengan, potenciales. Entonces, estos fármacos, también hemos visto los ansiolíticos, los antidepresivos y los antipsicóticos, tienen mucho riesgo de reacciones adversas y tienen mucho riesgo de interacciones medicamentosas. Entonces, vamos a ver luego esto y vamos a enfocar generalmente la depresión. Tenemos acá lo que se describe la depresión, pero prácticamente un estado emocional anormal, que se caracteriza por un sentimiento excesivo de tristeza, melancolía, grado inapropiado o desproporcionado respecto a la realidad. Pero hay una depresión, que es la depresión más frecuente, pero hay una depresión mayor. Esa sí es muy riesgosa. Yo he tenido la oportunidad de ver pacientes que salían por la ventana y se suicidaban, pacientes con depresión. Estaban por otra patología, pero eran muy deprimidos y prácticamente posee ideas de suicidio por parte del paciente. ¿Cómo se ve, cómo se presenta el paciente deprimido con afecto deprimido, insomnio, pérdida del apetito y disfunción sexual, falta de capacidad para experimentar placer y emociones? Pueden haber alteraciones psicomotoras, cognitivas, pensamientos de muerte y suicidio. Y hay trastornos en la memoria reciente. ¿Cuáles son las hipótesis? Acá es importante ver esto. ¿A qué se debe? Y esto generalmente lo vemos cuando hay una depresión o cuando hay una psicosis, tenemos que ver la fisiopatología. La fisiopatología. Claro, cuando hemos visto angiolíticos, por ejemplo, la ansiedad, la fisiopatología, es la inhibición prácticamente de la inhibición del GABA, de los nervos transmisos del GABA. Prácticamente, o sea, no funcionaban. Realmente esos son inhibitorios. Entonces, por eso se dan agonistas GABA, que eran los vencidos de acepinas y los barbitóricos. En caso, en relación a los antidepresivos, hay dos hipótesis, la monoamínica y la neurotrófica. Monoamínica, la transmisión monoamínica significa monoaminas. ¿Y cuáles son las monoaminas a nivel del sistema nervioso central? Noradrenalina, serotonina, dopamina. Generalmente en las zonas corticales, también elímbicas. Entonces, estas son las hipótesis monomenérgicas. Y la otra es la neurotrófica. Pérdida del apoyo neurotrófico y una reducción de la capacidad neurogénica en el hipocampo. Estas son las dos hipótesis. Pero, ¿cómo funciona? Uno, deficiencia funcional de la transmisión monominérgica. Puede ser deficiencia de uno, puede ser deficiencia de dos, o puede ser deficiencia de tres. Entonces, en este contexto, yo tendría que dar un para tratar, porque ya estamos en la fisiopatología, que nos sirve para ubicar dónde puedo tratar. Entonces, si está en falta de función de noradrenalina, serotonina, dopamina, corticales, esto, ¿tendría que darle serotonina, tendría que darle noradrenalina y dopamina? No necesariamente. Porque la noradrenalina tiene su efecto para la vacuidad. Se tiene como efecto la serotonina, la dopamina, que generalmente hemos visto que se utilizan más en problemas cardiovasculares. Lo que se hace es, se llaman recaptación, cuando hemos visto el metabolismo de las catecolaminas, hemos visto que tienen un proceso de recaptación para la noradrenalina, serotonina y dopamina. Y este proceso de recaptación hace que en la sinapsis aumente la noradrenalina, aumente la serotonina y aumente la dopamina. Entonces, en ese contexto es que vamos a tener los medicamentos. Entonces, tendremos medicamentos. Y ahora vamos a ver ya los antidepresivos. Estos son inhibidores de la recaptación de noradrenalina y de serotonina, de los dos. Hay algunos que son solamente de la serotonina, que vamos a ver otros. Y hay otros que tienen también de los dos, pero además de eso tienen otros efectos. Entonces, llegan las catecolaminas, acá las monominas, inhibiendo esta recaptación, va a incrementar, lógicamente, al inhibir esta recaptación, incrementa la noradrenalina, la serotonina, a este nivel. Ese es uno. ¿Cómo se metabolizan las monominas? ¿Cómo se metabolizan? Por la monoaminoxidase. Entonces, generalmente, esta es la vesícula sináptica donde están las monominas. Entonces, la monominoxidase lo que hace, lo metaboliza a metabolitos inactivos. Y al metabolizarlo a metabolitos inactivos, prácticamente, la cantidad de monominas es mínima para producir el efecto. Entonces, eso es lo que hace generalmente la monomina. Porque hemos dicho, o inhiben la recaptación, o por metabolismo, también metabolismo del COM también. Efectos de la monoaminoxidase. Acá ya teniendo. Cuando nosotros damos, hemos dicho primero, en la lámina anterior, hemos mencionado los inhibidores de recaptación. Acá damos los inhibidores de la monoaminoxidase, o sea, que inhiben a la monoaminoxidase y ya no hay inactivación de las monominas. Y al contrario, van a haber mayores. Entonces, las inhibidores de monoaminoxidase impiden la inactivación de las monominas en el interior de la norama. Lo cual da lugar a que los neurotransmisores se difundan al espacio cináptico. Que eso es lo que estamos viendo acá. Ahora, si vemos ya los antidepresivos. Entonces, tenemos los antidepresivos tricíclicos. ¿Cómo actúan los antidepresivos tricíclicos? Son inhibidores de la recaptación de la recaptación de noradrenalina y de serotonina. Pero, además, son inhibidores de los receptores muscarínicos, o sea, son efectos anticolinérgicos. Tienen efecto adrenérgico y algunos tienen efecto antihistaminérgico. Entonces, esta es la característica de esto. Inhibe la recaptación de noradrenalina y serotonina, pero además tiene efectos anticolinérgicos, efectos antidepresivos, etc. Luego vienen acá los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, o sea, ya no de adrenalina. Y además, no tienen estos efectos. Estos fármacos no tienen efectos sobre los sobre los receptores colinérgicos, adrenérgicos, histaminérgicos, no tienen. Entonces, dentro de los selectivos tiene acá flucetina, parocetina, sertralina, gluboxamina, citalopranes, citalopranes. Estos fármacos no tienen, son inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, pero tienen sus reacciones adversas, también reacciones adversas, aunque no lo reescribe mucho la literatura, pero hemos visto casos, digamos, ya reportados, por ejemplo, producen esto, hiponatremia, y la hiponatremia dilucional, o hiponatremia, por su creación inadecuada, de moda antidiurética, es un caso que lo vamos a ver posteriormente, son cuadros muy severos, que dan convulsiones, etc. Entonces, esas son como reacciones adversas a largo plazo, pero tienen sus efectos. Cada uno de estos tiene sus características, que las vamos a ver en las láminas que vienen. En tercer lugar, tenemos los inhibidores de monominoxidasa, que hemos dicho, que disminuyen el metabolismo de las monominas, incrementan, y se liberan más a la interior sináptica. Fenelsina, celegilina, y eso carboxa sida, y acá tenemos otros fármacos, inhibidores de la recaptación de noradrenalina y 5-2-7-7-9, igual que estos, porque están en otro grupo, por la siguiente razón, estos no tienen acción sobre los receptores adrenérgicos, colinérgicos, histaminérgicos, no ejercen, esa es la diferencia entre esto y esto. La velafalcina, dologetina, y desvelafalcina, también se utilizan, aparte de antidepresivo, generalmente se utilizan en fibromialgias, por ejemplo, se utilizan en problemas como analgésicos, para dolor neuropático, en algunos casos, aunque hay otros que ya hemos visto, los gabapentoides, que hemos visto, sobre todo, hemos visto anteriormente, no los fármacos para el dolor, o sea, bueno, en este momento no recuerdo los nombres, pero ya lo hemos visto anteriormente. Ahora, otro grupo, moduladores de serotonina, que son inhibidores de las, de la serotonina, pero, ¿cuál de ellas? 5-HT2, esos son, 5-HT2, nefasodona, trasodona, luego tenemos los tetracíclicos, la amoxapina y macrotilina, inhibidores potentes de los transportadores de norepinefrina y transportadores de serotonina y anticolinérgicos, entonces, estos tienen efecto antipolinérgico, macrotilina, tiene efecto anticolinérgico, igual que los antidepresivos ticíclicos. Antidepresivos atípicos, tenemos acá, generalmente, los más importantes son la agamelatina, el bupropium y la miltacepina. La agamelatina es un antidepresivo bicíclico que antagoniza 5-HT2, como esta, pero además incrementa la liberación de norepinefrina y serotonina. Incrementa la liberación de norepinefrina y serotonina, aparte de que bloquea esto. Y no tiene afinidad con receptores adrenérgicos, colinérgicos, dopaminérgicos y histaminérgicos, no tiene. Entonces, eso es lo que hace, solamente dos cosas. Antagoniza 5-HT2 e incrementa la liberación de norepinefrina y serotonina. El bupropium es un monociclo, inhibidor moderado de recaptación de norepinefrina y dopamina, ya no serotonina, invoca el bupropium. La miltacepina, tetracíclico, antagoniza los receptores alfa-2 y receptores post-sinápticos, 5-HT2 y 5-HT3 y aumenta la liberación de noradrenalina y 5-HT2 y vitamina, afinidad por los resultados de histamina. Entonces, cada uno de estos tiene sus efectos diferentes por los, por la, por la estructura y digamos y por los efectos que tiene, por los receptores que, que cubre. entonces tiene sus efectos adversos, efectos terapéuticos también. Los antidepressivos y cíclicos ahora vamos a ver un minutito por favor. Gracias. 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 Bueno, entonces la, tenemos los inhibidores antidepressivos tricíclicos, inhiben de recaptación de noradrenalina y sinquirosis y algunos también dopamina, pero también inhiben otros receptores, muscarínicos, antihistamínicos, histamina y alfa adrenérgicos y también algunos dopa y algunos inhiben también canales de sodio. miren todo lo que hacen los depresivos antidepressivos tricíclicos. Generalmente acá tenemos las la fármaco cinética de todo la tenemos los inhibidores de la recaptación de serotonina, citalopran, salopran, la sertralina, prácticamente estos son los otros los inhibidores de recaptación de noradrenalina y serotonina de la oxatina que tienen casi que inhiben ambos pero o sea pero no tienen efecto de los antidepressivos. Los tricíclicos acá mi triptilina con mi pramina que están casi igual que esto pero estos no inhiben estos estos inhiben otros receptores. antagonistas de 5-HT2 una fasodona trasodona tetracíclicos y unicíclicos la moxapina bopropio mirtacepina inhibidores de la MAO y estos son entonces la biodisponibilidad la vida media volumen de distribución y unión proteica que tienen bastante la gamelatina que hemos dicho que que inhibe la 5-HT2 y que libera nueva adrenalina y que no tiene efectos sobre los receptores estos muscarín y cosas su biodisponibilidad es baja tiene pero se metaboliza por CIP 1 a 2 entonces evitar uso con inhibidores fuertes porque puede producir no tiene metabolitos activos vida media 2 horas efecto metabolismo ningún evitar una enfermedad hepática o sea la gamelatina no le podría dar un problema hepático el bopropio que es un inhibidor de es un inhibidor de la noradrenalina pero además de dopamina o sea no inhibidor sino inhibidor de la recaptación de la noradrenalina y dopamina no serotonina sino dopamina que tiene mire reacciones con el CIP 2D6 2D6 es 2B6 también la vida media es incrementado metabolismo inhibidores es un potente inhibidor en insuficiencia hepática insuficiencia renal no se debe dar esto la mirtacepina no afectada por alimentos mire que prácticamente tiene se metaboliza por estos CIP entonces las interacciones son bastantes también no se puede dar enfermedad hepática y renal a coste de dosis en gifática igual todo excepto que en problema renal sí la goma latina sí se puede dar en esta lámina podemos ver que los fármacos por ejemplo los antidepresivos que tienen acción sobre receptores muscarínicos adrenérgicos y estaminérgicos son los antidepresivos tricíclicos doxepina amitriptilina imipramina trimipramina trimipramina son los que tienen esto el resto tienen acción de segotos que hemos visto la la moxapina por ejemplo en psicoachite 2 y en transportador de norepinefrina la transodona también igual esto tiene la transodona tiene efectos en alfa 1 pero no tienen en 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 aceticolina digamos en colinérgico el receptor de colinérgico no lo tienen ¿cuáles son las acciones farmacológicas de las antidepresivos? acciones psicotrópicas antidepresivas ¿qué es lo que se ve? se ve mejor el estado de ánimo humor sueño el apetito disminuye las ideas de culpa incrementa la autoestima o sea eso es lo que hay que ver cuando como respuesta si están respondiendo o no de esa forma los antidepresivos tricíclicos tienen efectos anticolinérgicos bloquean alfa los antidepresivos tricíclicos pueden producir hipotensión ortostática taquicardia taquicardia saben porque los antidepresivos de colinérgica efectos anticolinérgica alteraciones del ritmo cardíaco los inmao o sea los inhibidores de monominoxidasa hipotensión ortostática y la frusa aquí para disminuir el apetito anorexigénico acá tenemos relación entre los bloqueos de receptores y los ran antidepresivos o sea los los receptores de histamina o sea los que actúan los antidepresivos que tienen acción en histamina producen sedación aumento de peso hipotensión en receptores muscarínicos efectos anticolinérgicos en receptores adenérgicos hipotensión postural en receptores adenérgicos alfa 2 bloqueo de los efectos antidepresivos bloquear receptores de receptores de 5H y T2 de disfunción eyaculatoria todos los efectos adversos cuando fuera de los receptores o en los receptores de antidepresivos ahora tenemos la reacción de esas veces se han considerado esta es una lámina sacada de la se ha considerado la se ha considerado el efecto anticolinérgico efecto sedante insomnio hipotensión ortostática entonces estos son efectos de otros receptores de los receptores de tipo colinérgico de los receptores de tipo adrenérgico pero acá ya hay otras reacciones prolongación de QT o sea el espacio QT justamente son los que están relacionados con las con las taquicardias ventriculares pueden comprometer la vida del paciente lo otro que se ha puesto es toxicidad gastrointestinal aumento de peso y otra disfunción sexual la cero cruz significa que no hay o sea una cruz significa que es muy leve pero mayormente no tiene mucha importancia la dos es moderada y la tres definitivamente hay que tenerlo en cuenta entonces acá tenemos los inhibidores de recaptación de serotonina no tienen efectos anticolinérgicos no tienen efectos anticolinérgicos su acción en adrenérgicos es mínima no tienen prolongación de QT mínima tampoco no hay mucho problema desde el punto de impacto clínico pero hay una gran disfunción sexual con todos de los agentes atípicos la gamelatina que no está disponible en bolsa tiene digamos de sedación pero no tiene efecto anticolinérgico tampoco insomnio hipotensión no tiene o sea porque no tiene ni efecto anticolinérgico ni antidrenérgico el bupropion que ya saben que el bupropion como actúa actúa inhibiendo la recaptación de noradrenalina y dopamina también no tiene acción en aceticolina ni no sedación hipotensión obstática tampoco no tiene efecto tampoco entonces prácticamente la prolongación de QT ahora los inhibidores de recaptación de serotoninas y no de pinefrina que no tienen estos que no tienen efecto en otros igualito no hay efecto anticolinérgico ni sedante generalmente tienen trastornos gastrointestinales con guayofrecuencia los moduladores de serotonina nefasodona y trasodona generalmente tienen efecto sedante no tienen efecto acetil y no tienen prácticamente hipotensión ortostática algunos otros no igual a vilosodona no hay entonces sin embargo podrán ver los antidepresivos tricíclicos que son estos prácticamente todos o sea tienen efecto anticolinérgico tienen efecto sedante tienen efecto hipotensión artostática y tienen efecto prolongación del cúste todos y lógicamente difusión sexual unos y otros no entonces es importante mencionar igual estos inhibidores de monoaminoxidasa si tienen lógicamente menos efecto pero tienen anticolinérgico antiadrenérgico también no tienen problema de prolongación de QT pero disfunción sexual también igual que los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina contraindicaciones contraindicaciones los antidepresivos tricíclicos están contraindicados por ejemplo los amitriptilina amitriptilina hemos dicho que los antidepresivos tricíclicos inhiben recaptación de serotonina pero además actúan en receptores histaminérgicos en receptores dopaminérgicos receptores adrenérgicos y receptores moscatinérgicos en cardiopatías en arritmia está contraindicado glaucoma de ángulo agudo está contraindicado en hipertrofia prostática también está contraindicado epilepsia hipertensión leve no tratada alcoholismo diabético está contraindicado los inhibidores de monoaminoxidasa en hipersensibilidad niños concomitante cuando se da uso asociado con inhibidores selectivos de recaptación de serotonina en gestante está contraindicado durante la lactación también uso geriátrico insuficiencia genal insuficiencia hepática está también contraindicado los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina está contraindicado diabetes difusión hepática neurológica enfermedad de parkinson difusión de sensibilidad flóxica mami y estos dos similares a la a la a la a la a los antidepressivos ciclos a las 10 me voy a la universidad tengo clases ahorita en un ratito me voy a bañar y voy a salir a cambiar la plata que me va a retirar por favor no por favor no por favor no me interrumpan por favor ya me voy a bañar conversaciones privadas bueno acá tenemos ya los antidepressivos este es sacado como resumen como resumen sacado de la del capsum los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina son estos bloqueos selectivos aportadores de serotonina efectos aumento de la actividad simpática y serotoninérgica cuáles son las aplicaciones o indicaciones clínicas depresión mayor tratando de ansiedad vimos en la clase anterior hemos visto sobre la ansiedad que la mayor parte de benzodiazepinas o todas producen tolerancia dependencia síndrome de abstinencia y por lo tanto algunos asocian para para ansiedad generalizada y y para tratar tratamiento a largo plazo lo asocian con uno inhibidor selectivo de recaptación de serotonina y lógicamente esto continúa ya y empiezan con los dos y después le retiran ya las benzodiazepinas estas son sus características farmacocinéticas estos son inhibidores de tanto de serotonina como no la adrenalina pero prácticamente crean también la actividad incrementan la actividad a serotoninérgica y adrenerga pero ya hemos dicho que tienen trastornos de dolor crónico fibromialgia ese es un término que bueno que está en uno de los talleres que se ha dado con un caso clínico hay un caso creo que tienen con dolor dolor esto masticatorio y dolor en los hombros y es catalogado como esa patología se llama fibromialgia entonces es bueno que revisen sobre lo que es la fibromialgia la fisiopatología y generalmente está asociada con problemas de depresión entonces y lógicamente con síntomas de perimenopausia también entonces en estos casos en fibromialgia una depresión con fibromialgia dolor crónico fibromialgia síntomas de perimenopausia se puede utilizar estos estos medicamentos un erotipopo que se puede utilizar la fisiopatología de perimenopausia de perimenopausia los antidepresivos tricíclicos ya hemos visto esto además igual que los estos fármacos tiene su mecanismo de acción pero además más bloqueo del sistema nervioso autónomo de receptores de histamina también se utilizan en dolor crónico al igual que los estos inhibidores que la duloxetina y la facsina en incontinencia en trastornos obsesivos compulsivos se están utilizando bueno las características farmacocinéticas luego tenemos los inhibidores de monoaminoxidasa tenemos acá la fenelcina celegilina bloqueo de monoaminoxidasa A y monoaminoxidasa B son dos monoaminoxidasa la monoaminoxidasa B prácticamente están comprometiéndolo o lo están incluyendo en la fisiopatología de enfermedad de Parkinson que vamos a ver luego depresión mayor refractaria se utilizan ya los los inhibidores de MAO se utilizan cuando son refractarios porque pueden haber problemas serotoninérgicos etc los moduladores de serotonina o sea inhibidores de 5HT2 depresión mayor hipnosis también y los tricíclicos depresión de mayores refractarias a otros sensación de tabaquismo sedación etc bueno antes de entrar a psicóticos vamos a 10 minutos 8 minutos de de receso 10 minutos Gracias. 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 Bueno, vamos a continuar. Ahora vamos a ver lo que son los antipsicóticos. Hemos visto ya los antidepresivos. Creo que hemos visto las reacciones adversas de cada uno de ellos, los mecanismos de acción de cada uno de ellos, la diferencia entre uno de ellos. Y lógicamente a largo plazo a veces hay mucho abuso de los antidepresivos. La mayor parte del libro salen como reacciones adversas muy poco, más de tipo general, pero hay reacciones adversas severas, como hiponatremia, etc., etc. Bueno, ahora vamos a ver los antipsicóticos. Bueno, ahora vamos a ver los antipsicóticos. Fármacos que pueden disminuir los síntomas psicóticos en esquizofrenia, trastorno bipolar, depresión psicótica, psicosis senil, psicosis inducida por fármacos también hay. Pero la esquizofrenia sigue siendo uno de los más comunes y debilitantes de la enfermedad. Hemos visto que los, cuando hemos visto ansiolíticos, hemos visto los problemas a nivel de GABA. En los otros, después hemos visto, cuando hemos visto depresivos, antidepresivos, hemos visto, o sea, con la depresión. En la depresión hemos visto que hay una hipofunción del sistema monominérgico. ¿Y cuál será la hipótesis para la psicosis? Generalmente hay dos aspectos importantes. Uno de ellos, el más importante, es el incremento de función dopaminérgica. Y el otro también, incremento de función, digamos, serotoninérgica. O sea, aumento de función tanto de dopamina como de serotoninérgica. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones que presenta un paciente que tiene psicosis? Pérdida del sentido de la realidad, disminución o distorsión de la capacidad de procesar la información, deterioro del juicio y autocrítica, alucinaciones, delirios y otros desórdenes de comportamiento. Hay hipótesis, estimulación de receptores de 5-HT2A. Esta es una, ya mencionamos, o sea, la hipótesis de estimulación de la serotonina. Y la otra es la de la dopamina, actividad dopaminérgica excesiva límbica en los receptores dopaminérgicos. Ahora, la dopamina no tiene una acción específica, actúa en diferentes receptores y en diferentes zonas del sistema nervioso central. La dopamina se sintetiza a partir de dopa, se libera igual que la noradrenalina y son metabolizadas por la catecolortometiltrasferasa y por la monominoxidasa. Pero tenemos que tener acá un aspecto importante. El 80% de la dopamina se encuentra en el núcleo estrado. Además, en el sistema mesocortical y sistema mesolímbico. Pero el núcleo estrado está separado acá porque tiene que ver mucho con los movimientos extrapiramidales. O sea, modula los movimientos. Entonces, si hay incrementos de dopamina en estos lugares, prácticamente el tratamiento sería bloqueadores dopaminérgicos a nivel mesocortical y a nivel mesolímbico. Pero también va a bloquear a nivel negrosteado y entonces va a producir efectos. La esquizofrenia es una hiperfunción de las vías mesolímbicas y mesocorticales. O sea, dopamina. Hay receptores que son el D1 y D5, estimulan la adherencia y clase. Y el D2 y D3 y D4 inhiben la adherencia y clase. Ya saben, esto, el... Entonces, en el negrosteado, que hemos mencionado, contiene alrededor del 75% de dopamina en el encéfalo. Entonces, ¿cuál es la función del negrosteado? Control motor. ¿Y cómo hace? Porque la dopamina inhibe la liberación de acetilcolina. Cuando hay un exceso de la actividad acetilcolinérgica, da lugar a una disfunción extrapiramidal. Entonces, un exceso de actividad dopaminérgica provoca desordenes del movimiento de esquinesias también. Entonces, acá en el negrosteado, la dopamina inhibe la liberación de acetilcolina. Como vamos a ver enfermedad de Parkinson, por ejemplo, no funciona la dopamina. Y si no funciona la dopamina, va a haber mayor liberación de acetilcolina. Y por eso es que se producen los síntomas o los signos de enfermedad de Parkinson. Entonces, acá la negrosteada. La zona donde, esta es donde está la dopamina, vías dopaminérgicas. La zona mesolímbica y mesocortical. La zona mesolímbica tiene que ver con los efectos de la conducta. La regula la locomoción con los estados emocionales. La mesocortical, efecto sobreconducta, activa, digamos, área activa en la esquizofrenia. Entonces, y la otra zona donde están es la zona tubero-hipofisiaria y en el hipotálamo ventral, eminencia media, regulación de secreciones, inhibición de prolactina. Si nosotros tenemos en cuenta que estamos mencionando que hay una hiperfunción de la dopamina, hiperfunción dopaminérgica, para tratar la esquizofrenia o todos los problemas psicóticos, tenemos que dar, por un lado, bloqueadores de la dopamina. Y por otro lado, se puede dar bloqueadores de serotonina también. Pero lo que más predomina es la dopamina. Entonces, ¿pero qué pasa? Si yo bloqueo la dopamina... Si yo bloqueo la dopamina, prácticamente acá va a producir... Si yo bloqueo a nivel de anígulo estriado, parkinsonismo. ¿Por qué? Porque se libera mayor cantidad de asceticolín. Si yo bloqueo a este nivel, mejoro el cuadro de psicosis. Y si yo bloqueo a este nivel, prácticamente se incrementa la producción de prolactina. Entonces, ¿qué significa? Que el bloqueo de dopamina enérgico mejora la esquizofrenia, mejora los cuadros psicóticos. Pero, como reacciones adversas producen, pueden producir por mecanismos de acción, esta piramidalismo y hipergalactorrea o hiperprolactinemia. Entonces, ya tenemos acá una... Ya tenemos la dopamina. Los neurolépticos, prácticamente están acá y no dejan actuar a la dopamina. Disminución de la respuesta intracelular, que es lo que va a... Hemos mencionado que los receptores que actúan, generalmente los receptores dopamina enérgicos que tienen que ver, son los receptores D2 y D1. Los D1 generalmente son inductores de la acetil... Inductores estimuladores de la adenia ciclasa y los otros son inhibidores. A ver, no sé, la... Claro, los D1 estimulan la adenia ciclasa y los D2 inhiben la adenia ciclasa. Entonces, acá tenemos el D2, que son inhibidores de la adenia ciclasa, que generalmente los que más inhiben D2 son el aloperidol y la clorpormacina. Y los que inhiben menos D2 es la clorpormacina. Los que inhiben, los que tienen más afinidad por D1, o sea, por el estimulante de la adenia ciclasa, es la clorporacina. Y en cambio, la clorpormacina y el aloperidol, no. ¿A qué podemos ver? Sí, la clorporacina es un antipsicótico atípico, y estos son los típicos. ¿Y en qué se diferencian los típicos de los atípicos? Que los típicos generalmente también tienen acción sobre... Los típicos, me refiero. Tienen acción sobre otros receptores. ¿Qué receptores? Muscarínicos, adrenérgicos, histamínicos también inclusive. Entonces, es importante. Acá menciona la afinidad de la mayoría de los neuroelépticos por los receptores dopaminérgicos D2 es proporcional a la potencia clínica. La clorporacina difiere de los neuroelépticos típicos en que posee una afinidad similar por los receptores tanto D1 y D2, pero más por D1 y que D2. Porque acá, mire, en las D2, que es inhibitorio, solamente acá este... Estos predominan, pero acá casi no. En cambio, acá sí los dos. Tenemos acá los... Se revelan los D1 y D2 antagonistas. O sea, los D1 y los D2. Los D2 agonistas es la bromocriptina. Agonistas, o sea, que incrementan. No estamos... Los antagonistas D2. Tienen un ejemplo la metoclopramida. Pero la metoclopramida tiene actúa, digamos, en la... Es un D2. Tiene que ver mucho con problemas. La metoclopramida como reacciones adversas puede producir el síndrome extrapiramidal. En la D2... Puede... El área postrema desencadena hemesis. La D2. Pero la metoclopramida inhibe. Inhibe acá. Inhibe al D2. Por eso es que tiene efecto antimétrico. En la adenohipófisis disminuye la secreción de... La D2 de platina. Bloqueando va a aumentar la secreción. Y acá va a mejorar la hemésica. Al igual que hemos visto con los antidepresivos, podemos ver acá que la... Los neurolépticos. Generalmente, particularmente, tienen efecto anticolinérgico, antiadrenérgico. Lógicamente, antidopaminérgico. Que estos son todos. La risperidona, generalmente, es el receptor de serotonina. Y hemos dicho que la risperidona y la clozapina, generalmente, bloquean receptores de serotonina. Que esos son los atípicos. Que esos son los típicos. Particularmente, la clopromacina. El receptor de histamina como antimétrico, sobre todo, el receptor de histamina. Particularmente, la clopromacina. En ese contexto, podemos ver los neurolépticos derivados de las fenoteasinas. Clopromacina, fenacina, flufenacina, prometacina, teoridacina. Derivados del teosanteno. Teoticino. Teoticeno. Derivados de la búterofenona. Las alopuridol. Dentro del alopuridol hay un grupo que se llama las benzamidas. Y dentro de las benzamidas tenemos a la metoclopramida. Y la metoclopramida prácticamente es importante porque hemos dicho que tiene efecto antimétrico. Y cuando habremos de tracto gastrointestinal también vamos a ver que tiene exposición a ese nivel para mejorar la motilidad. Estos todos son todos son típicos los tradicionales que tienen sus efectos buenos pero también tienen efectos colaterales. Y estos son los atípicos. ¿Dónde actúan los típicos? Ya hemos mencionado que bloquean o sea actúan en los típicos bloquean más de uno que de dos prácticamente entonces bloquean la dopamina de uno. ¿Dónde actúan los atípicos? Mayor potencialidad para modificar los receptores 5HT2A que interfere con la acción de los receptores de dos. La mayor parte es antagonista de 5HT6 y HT7. Hemos dicho que también estos incrementan la prolactina serie que no están exentos de discremencia terriba. ¿Cuáles son? Closapina o Lanzapina Ketapina Risperidona Ciprasodina Aripripazol Aripripazol Entonces los antipsicóticos deben ser usados en psicosis aguda de desórdenes psicóticos crónicos como la esquizofrenia también se utilizan agitación aguda manía bipolar y otras condiciones psiquiátricas. Los de segunda generación o atípicos tienen bajo riesgo de efectos extrapiramidales y discremencia terriba comparada con los de la primera generación. Volvamos a la lámina acá estos son los típicos como tienen efecto anticorridérgico tienen efecto y también bloqueando la dopamina prácticamente tienen efectos extrapiramidales y tienen efectos anticorridérgicos. Entonces los atípicos no están entonces la mayor parte acá está los bueno tienen bajo riesgo de efectos estas piramidales. eficacia clínica comparada entre generaciones con excepción de la crozapina cada uno de los antipsicóticos tienen diferencias pero más que todo en la dosis en la farmacocinética perfil de reacciones adversas y en costo después los efectos son similares. Tenemos los mecanismos los mecanismos de acción de la mayoría antipsicóticos de primera y segunda generación es bloqueo postsináptico de D2 dopaminares tanto digamos los como los sobre todo los los atípicos son agonistas parciales de D2 y la carisaprina es un potencial de tres la mayoría de los antipsicóticos de segunda generación dividen de las antiguas en que la unión de los receptores 5H y D2 excede de afinidad ha sido sugerida como base para disminuir los riesgos adversos relacionados con efectos extra piramidales entonces los objetivos de desarrollar los fármacos atípicos para la psicosis fueron prácticamente porque había muchos efectos extra piramidales sobre todo eso y también algunos efectos de tipo de tipo antimoscarina entonces ahora tenemos las acciones de los antipsicóticos dependen del bloqueo dopaminérgico serotoninérgico también muscarínico alfadrenérgico y saminérgico acciones antipsicóticas se producen por el bloqueo del mesolímpico y el mesocortical también efectos extra piramidal y el bloqueo del nido estriado efecto antiemético por bloqueo de D2 en la zona gatillo que es la zona accesoria al 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 centro al centro principal efectos antimuscarínicos incremento de prolactina y otros hipotensión ortostática bloqueo alfa etc etc estas son las acciones de los antipsicóticos efectos farmacológicos no deseados de los antipsicóticos generalmente dependiendo dependiendo de su mecanismo de acción que serían reacciones del tipo en el sistema autonómico hay bloqueo colineceptor muscarínico bloqueo adrenocector hay potensión ortostática en el sistema nervioso central síndrome de Parkinson bloqueo del receptor dopaminérgico disquenencia tardiva supersensibilidad de los receptores dopaminérgicos hay acá uno es extra piramidalismo pero acá síndrome Parkinson y disquenencia tardiva la disquenencia tardiva hace diferencia del parkinsonismo en que la disquenencia tardiva es una relación del tipo C que se produce a largo plazo pero la disquenencia tardiva generalmente ya los movimientos son del diferente tipo y no son reversibles ya son irreversibles en el sistema endócrino hay hipergalatorrea y hay infertilidad impotencia acá tiene la potencia y efectos de los adversos de los antipsicóticos típicos efectos y estas piramidales tienen todos efectos autónomos también tienen todos y sedación tienen todos o sea cuáles son los que producen efectos y estas piramidales autónomos compromiso y sedación tienen todos en cambio los atípicos no tienen efectos extra piramidales hipotensivas sí sedación más o menos pero aumentan de peso y no hay aumento de productividad ahora tenemos ya las acciones ahora tenemos los efectos adversos acá tenemos aumento de peso glucosa alterada aumento de lípidos acaticia parkinsonismo distonía discrinesia tardiva estos son por bloqueo prácticamente del negro estriado hay diferencias entre uno y otro pero este bloqueo negro estriado aumenta la prolactina también o sea todo este bloqueo dopaminérgico sedación anticolinérgicos tiene efecto hipotensión orsostática y prolongación de QT en los antidepercibios vimos que los antidepercibios tricíclicos sí tenían una prolongación de QT tres cruces y acá los que tienen prolongación de QT son clopromacina y el aloperidol también tienen prolongación de QT más luego como la flufenacina y el aloperidol y la clopromacina tienen digamos por bloqueo de a nivel del negro estriado tienen efectos extra piramidales que son todos ellos acá tienen lo otro la fenacina teoridacina también todos tienen prolongación de QT y lo que hemos mencionado anteriormente los de segunda generación generalmente no tienen tienen un poco en aumento de peso lípidos alteran un poco más pero estos efectos de marquinsonismo de que en esta tardiva disminuyen disminuyen moderadamente lo mismo la prolactinamente no hay efecto anticolinérgico muy poco prolongación de QT también muy poco entonces acá tiene la clorosapina o la ansapina que te apina generalmente aumentan de peso alteración de lípidos prolongación de QT también tiene esto lo mismo la ciprasidona risperidona y que te apina y o la ansapina tienen prolongación de QT efectos sedantes no tienen efecto anticolinérgico tienen poco acá un cuadro un resumen la glopromacina tiene efecto muscarínico todos los típicos teoridas sina frufenacina tiene problemas bloqueo extrapiramidal también y bloqueo alfa también lógicamente porque ya hemos mencionado esto la frufenacina me algo era lo periodo estos son atípicos prácticamente no tienen efectos limuscarínicos y bloqueo también dos extrapiramidalismo también menos lo que sí producen agranulositosis sedación etc pero mejoran los síntomas negativos de la enfermedad de la esquizofrenia el síndrome neurolético maligno es un síndrome que lo van a ver en la clínica que se presenta generalmente en personas muy sensibles al bloqueo dopaminérgico en el cuerpo estreador es prácticamente amenazante de la vida se nota un parkinsonismo severo inestabilidad autonómica hipertensión estupor catatonía puede haber mioglobinuria tratamiento con agonistas bromocriptina dantroleno dantroleno es un relajante muscular que se utiliza en hipertensión maligna pero que el dantroleno obtuvo a nivel del mismo músculo inhibiendo la liberación de calcio ¿cuáles son los usos clínicos de los antipsicóticos? indicaciones psiquiátricas esquizofrenia es la primera indicación la dosis la tienen que ir viendo ya en la práctica ¿cuáles son los esquizoafectivos? componente esquizofrénico y trastorno maníaco depresivo psicosis de ancianos psicosis tóxicas alcohólicas ahí también se da estado maníaco de trastorno bipolar depresión aguda con excitación son las indicaciones de los antipsicóticos y en esta lámina que es del cápsum también ustedes pueden observar que las penoteasinas donde actúan más en recetor D2 que en 5HT2 acá más en 5HT2 bloquean más que en recetor SH2 este es igual también pero sus efectos ya hemos mencionado estos tienen efectos más en muscarínicos adrenérgicos bloqueo adrenérgico etc. esquizofrenia es la indicación clínica antiemético también se utiliza trastorno bipolar el aloperidol y los antipsicóticos atípicos acá está esquizofrenia enfermedad de Alzheimer en Parkinson también se está utilizando pero como para cuadros de agitación de enfermedad de acero luego tenemos acá lo que es el litio el litio generalmente antes se utilizaba mucho el litio para trastorno bipolar en la actualidad se ha desplazado por la carbamazepina y por otros fármacos que también se están utilizando en la actualidad el ácido valproico y la carbamazepina se están utilizando por el trastorno bipolar generalmente se distribuye en todo el organismo pero no se metaboliza y se elimina igual por vía renal entonces hay que tener en cuenta esta concentración la dosis ahí está su mecanismo es incierto que se suprime las señales de inositol efectos sin acciones antagonistas sobre receptores del sistema nervioso autónomo o específico aplicaciones clínicas de litio es esto trastorno afectivo bipolar uso profiláctico de prevenir los cambios de estado de ánimo entre manía y depresión síndrome mañopo depresivo fármacos más recientes para tratamiento de bipolar trastorno bipolar carbamazepina la motrigina ácido valproico parte de litio carbamazepina la motrigina ácido valproico bueno entonces ustedes ahora va bueno vamos a pasar Aguña Pauca presente doctor buenos días Agrada Barreto buenos días doctor presente Altatorre Adams presente doctor Arista Ramos Valdión Arzápalo buenos días doctor presente Baltazar Vargas Baltazar presente doctor Bernaola Pacheco presente doctor buenos días Bernaola está Bernaola presente doctor ya Bobadilla Ceballos buenos días presente Borja Urbano buenos días doctor presente Buendía Altamirano buenos días doctor Cáceres Malaber presente Cáceres doctor Camacho Castañeda buenos días doctor presente bueno Castillo Altamirano buenos días doctor presente Castillo Llovera presente doctor buenos días Castillo Flores buenos días doctor presente Chau Elizalde presente doctor Chávez Ponce presente doctor buenos días Chávez Albatierra presente doctor buenos días Chileno Serrano presente doctor buenos días Choque Guamaní presente doctor buen día Cusy Chacón presente doctor buenos días Custodio Guilio presente doctor buenos días Delgadillo Alcócer buen día doctor presente Desa Villanueva Desa Villanueva Flores Huerta presente doctor buenos días buenos días Flores Palomino presente doctor buenos días Flores Quispe presente doctor buenos días Flores Vidal presente doctor buenos días Fuente Bolívar presente doctor buenos días García Andreu presente doctor buenos días García Rengifo presente doctor buenos días García Sánchez presente Gutiérrez Vázquez presento doctor buenos días Guamanque Sada Ígreda Villacorta presente doctor Esaguirre Vega presente doctor buenos días buenos días Landeo Vázquez presente doctor Landeo Vázquez está presente doctor buenos días muy bien muy bien López Hual Lozano Tapia presente doctor buenos días buenos días Luca Arquiroz presente doctor buenos días Magallanes Pumayauri presente doctor buenos días Malca Fernández presente doctor buenos días Maldonado Gómez presente doctor buenos días Marchanta Saico Marure Pérez Marure presente Mejía Saavedra presente doctor buenos días buenos días Mendieta Riveros presente doctor buenos días Mendoza Arias Mendoza Arias presente doctor buenos días Merino Martínez presente doctor buenos días Mesa Rojas presente doctor buenos días Muñoz Guaita presente doctor buenos días Niaupa Cabanillas presente doctor buenos días Oblitas Gamoniel presente doctor buenos días Olarte Galindo presente doctor buenos días Pérez Compa presente doctor buenos días Pianto Rojas Pianto Rojas presente doctor buenos días Pinares Zambrano presente doctor buenos días Portillo Orellana presente doctor buenos días Quispe 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 Gavino Rafael Rojas Rafael Rojas Ramírez Peceros presente doctor buenos días Reategui Capillo presente doctor Buendía Riveros Mendoza presente doctor buenos días Robles Lazadino Rodríguez Xica presente doctor buenos días Rodríguez Vivanco presente doctor buenos días Rojas Guerrero presente doctor buenos días Rosa Santos presente doctor buenos días Rosa Suchupe presente doctor buenos días Salazar Reyes presente profesor buenos días Salinas Vázquez presente doctor buenos días Sarmiento Soriano presente doctor buenos días Zocla Cornejo presenta doctor buenos días Solano Cui Capusa presenta doctor buenos días Urbano Villahizán Valer Quilca presenta doctor buenos días Valer 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 presenta doctor buenos días Vázquez Chacalhiaza presente doctor buenos días Villarreal Rodríguez buenos días doctor presente buenos días Vizcardo Cordero presente doctor buenos días bueno vamos a continuar entonces ahora ahora tenemos el tratamiento farmacológico de enfermedades degenerativas del sistema nervioso central hemos considerado las dos más frecuentes porque hay varias pero las dos más frecuentes son enfermedades de Parkinson y las otras enfermedades de Alzheimer cada uno de ellos tiene que ver mucho con las con las neurotransmisión hemos visto las hipótesis sobre la depresión hemos visto que la hipofunción de las vías monominas monominérgicas en el caso de psicosis hemos visto la la hipofunción de las vías dopaminérgicas y la hipofunción también de las vías serotoninérgicas y lógicamente que hemos visto que acabamos de ver que los los antipsicóticos típicos generalmente bloquean más más de uno y también más de uno y los atípicos más de uno y de dos en cambio los atípicos bloquean más de dos más más 5HT2 que que de dos entonces es importante eso o sea o sea los atípicos tienen más acción serotoninérgica que dopaminérgica en cambio los típicos tienen más acción dopaminérgica pero además actúan en otros receptores luego ahora vamos a ver la enfermedad de Parkinson acá la la hipótesis generalmente es en cuanto a deficiencia o muerte de las neuronas dopaminérgicas y ya mencionamos anteriormente cuando hay problemas de las neuronas dopaminérgicas se liberan se liberan esto prácticamente aceticolina y va a incrementar la aceticolina y prácticamente va a producir problemas de Parkinson esa es una de las de las teorías que hay luego vamos a ver acá la que es la enfermedad de Parkinson patología neurovegetativa motora incidencia mundial muy elevada sus causas aún no son claras no tiene clora pero sí hay diferentes tratamientos que alivian sus síntomas y enlentece el curso el curso lo hace mucho más lento antes yo me acuerdo que cuando recién entrábamos como asistente en el hospital veíamos algunos casos de Parkinson pero no duraba mucho un año dos años en la actualidad tengo visto amigos que tienen ya más de 6 y 7 años o quien sabe más y ya están más o menos compensados porque van a aparecer nuevas estrategias terapéuticas los factores de riesgo son pues disposición familiar factores ambientales entonces ¿cuál es la fisiopatología en general de esto es? esto de forma general porque cuando ya hagan pues el cuadro ya van a ver cuál es la fisiopatología profunda ahora trastorno neurovegetativo caracterizado por la destrucción progresiva selectiva de las neuronas dopaminérgicas de la vía negrosteada o sea prácticamente destrucción de las neuronas dopaminérgicas en la vía negrosteada pero acá hay algo importante también ¿cuándo aparecen los síntomas? cuando prácticamente el 80% de dopamina se han agotado se ha agotado al 80% entonces acá vamos un minuto por favor que se ha agotado Gracias. 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 Entonces acá lo que vemos es una alteración neurodegenerativa progresiva. ¿Cuáles son los síntomas principales y cómo lo descubrimos prácticamente y cómo lo detectamos? Disculpe. Entonces, temblor de reposo. Está de ahí de reposo y empieza a... Esos temblores de reposo. Rigidez. O sea, generalmente el cuello está rígido y cuando voltean, voltean en pivo. No pueden caminar. Y cuando no tienen estabilidad tampoco, pérdida de reflejo postural, no pueden caminar bien. Hemos visto en la lámina anterior. Entonces, esto es lo que es la enfermedad de Parkinson. Y justamente cuando ustedes den medicamentos, tienen que ver que el temblor disminuye, que haya menos rigidez y que puede caminar mejor. Por favor, ¿a qué se debe degeneración progresiva de las neuronas productoras de dopamina? ¿Dónde? En la parte compacta de la sustancia negra. No porque dopamina hay en diferentes lugares, ya hemos visto. Lo que se cree que causa un desequilibrio en la acción de la dopamina y acetilcolina. Entonces, normalmente la dopamina tiene dos doble efectos, efecto inhibitorio, efecto excitatorio, pero la que predomina en la sustancia negra compacta es el efecto inhibitorio. Entonces, inhibe la liberación de acetilcolina. Pero como ya no hay dopamina, prácticamente o ha perdido o ha disminuido totalmente, o no totalmente, sino ha disminuido, prácticamente se libera ya acetilcolina. Prácticamente, y eso es. Entonces, y al acetilcolina en las neuronas del cuerpo estriado estamos hablando. El efecto neto de la disminución de actividad de dopamina y el aumento relativo de la actividad de acetilcolina es la pérdida de la regulación inhibitoria de la liberación neuronal de GABA. Entonces, hay una, también, como ahora vamos a ver en una lámina, ya no hay una regulación inhibitoria de la liberación neuronal de GABA, porque también se pierde por esto. Vamos a ver, esto conduce a los trastornos del movimiento característico asociados con la enfermedad de Parkinson. Los fármacos que disminuyen la actividad de dopamina, como los antipsicóticos, pueden llevar a un síndrome similar al Parkinson. Eso ya lo hemos visto, justamente acabamos de terminar lo que son antipsicóticos. Acá podemos ver, en esta lámina, este es el cuerpo estriado, la zona compacta del neocostriado. La dopamina tiene un efecto que predomina en el inhibitorio y el excitatorio, pero predomina en el inhibitorio para la liberación de acetilcolina. Si ya no tiene dopamina, prácticamente se va a liberar la acetilcolina y aumenta también la actividad de glutamato, porque esto se va a acetilcolina, galvencefalina, etc. Núcleo subtalámico glutamático y aumenta la acción glutaminérgica. Entonces, aumenta la acción de acetilcolina, aumenta la acetilglutaminérgica. Acá podemos ver, por ejemplo, acá le da el cuerpo estriado, vía directa, el GABA, sustancia P, etc. ¿Qué podemos hacer con esta fisiopatología del Parkinson? O le doy dopamina, uno, para mejorar el cuadro, doy dopamina, o doy agonistas de receptores de dopamina, dos, uno. Pero todo para intervenir la acción de dopamina. Otro, inhibir la acción de acetilcolina. Y otro, inhibir la acción del ácido glutamico, glutaminérgica. Entonces, de acuerdo a esto, es donde estamos actuando, donde vamos a actuar, es que vamos a ver los medicamentos. Acá, en lo que es justamente la sustancia negra compacta, la dopamina, en el cuerpo estriado, acá tiene que regular acetilcolina y, lógicamente, también el efecto inhibitorio del GABA. Como en el Parkinsonismo, ya no hay dopamina, entonces acá predomina la acetilcolina y también ya no hay efecto inhibitorio del GABA. Entonces, acá dice, las neuronas dopaminérgicas que se originan en la sustancia negra normalmente inhiben la emisión gabérgica del cuerpo estriado. Eso es normalmente esto. En el Parkinsonismo hay una pérdida selectiva de las neuronas dopaminérgicas. O sea, acá está. Y lleven la emisión gabérgica del GABA también. ¿Cuál es la teoría? ¿Cómo se produce la enfermedad de Parkinson? Uno, una injuria éxito tóxica, exceso de actividad de glutamato, como he visto. Es excitador, neurotransmisor excitador. Produce el ingreso de calcio al interior de la neurona y activa procesos potencialmente letales. Bueno, injuria éxito tóxica. Estrés oxidativo. En las neuronas dopaminérgicas del cuerpo estriado, la dopamina es metabolizada o oxidada por la monoaminoxidasa B con la formación de radicales libres. Entonces, en el núcleo de usted se encuentran los receptores de uno excitatorio y de dos inhibitorios. En la enfermedad de Parkinson predomina la actividad inhibitoria. Las interneuronas tienen como neurotransmisor la ceticolina y neuropétesis. La corteza motora excita el estriado a los receptores de glutamato. Esto es lo que nos hemos dicho. Aumento del efecto de la ceticolina, aumento de la ceticolina, aumento del efecto de glutamato. Entonces, los síntomas motores de la enfermedad de Parkinson son causados por desequilibrio entre los sistemas que influyen. Déficit de dopamina, uno, en el cuerpo estriado. Sobreactivación de las vías glutaminérgicas y excitación del sistema colinérgico. En esos tres aspectos es donde tenemos que intervenir. Tenemos acá la muerte celular disminuye la liberación de dopamina en el mesoencéfalo. Neurona inhibida, neurona GA. La pérdida del efecto inhibidor de dopamina incrementa la producción de ceticolina, lo que posee en marcha una cadena de señales que conducen a los entornos de la movilidad. Ya estamos acá. Esto es la tomografía por positrones que se hace para el diagnóstico. Pero actualmente hay otras metodologías, o sea, resonancia magnética especiales también sobre esto. De PETESCAN hay varios que se hacen. Entonces, los medicamentos, ya hemos dicho que el manejo clínico debe estar enfocado a tres alteraciones. Temblor de reposo, rigidez de extremidad y deterioro cognitivo. Estimulantes del sistema nervioso central, o sea, medicamento para el manejo de esto. Estos cuatro, aumento de dopamina, agonista, receptor de dopamina, inhibidores de mono-minoxidasa y monidol de COM, prácticamente tienen que ver con el incremento directo o indirecto de dopamina. Esos son todos estos incremento directo de dopamina, directa o indirecta. Por ejemplo, los receptores actúan en los receptores y incrementan el efecto de la... Prácticamente producen, como son agonistas, producen actividad intrínseca. Los inhibidores de mono-minoxidasa prácticamente inhiben el metabolismo y prácticamente van a aumentar las mono-minas, especialmente la dopamina. Igualmente, el inhibidor de catecolortometrita feroz. Esa es una. El otro grupo es inhibidores del sistema colinérgico central, o sea, los... Benzotrofina, benzotropina, biperideno y triexifenidilo. Triexifenidilo. Y lo otro es inhibidores de la actividad de glutamato para el cuerpo estero amantabina. Tenemos acá una lámina que nos orienta a ver más o menos cómo se... Esta es la periferia y esta es la barrera matrocefálica, esta es en la sangre, en el cuerpo. Generalmente, lo que nosotros damos, lo que tenemos como medicamento es la L2. Pero la L2 prácticamente se transforma en dopamina a nivel periférico. Y la dopamina no atraviesa barrer matrocefálico. La que atraviesa es la L2. Entonces, prácticamente... Cuando yo doy, yo no doy, doy solo la L2, se transforma en dopamina. Porque tenemos la L2 de escarboxilasa que está actuando y se transforma en dopamina. Y ese es un efecto adverso. Y no se absorbe a través de la barrera matrocefálico. Pero si yo le agrego carvilopa, inhibe a la S encima y ya no se forma dopamina, sino levodopa, más levodopa. Luego abajo, o sea, carvilopa, la catecola ortometrita ferasa. O sea, esto inhibe la formación de L2 en 3-OMD en la periféria. Entonces, a nivel periférico uno puede con inhibidores de la catecola ortometrita ferasa, entacapone o tolcapone, prácticamente, o inhibidores de la dopa de escarboxilasa, prácticamente que incrementan la L2 a nivel periférico y favorecen el transporte a nivel de la barrera matrocefálica. Luego, ya en el sistema nervioso central, la L2 se transforma en dopamina por una depa de escarboxilasa. Y al transformarse en dopamina, lógicamente, prácticamente va a ir a los receptores de dopamina. Entonces, la seligilina, la dopamina se metaboliza por la monominoxidasa, especialmente la B, la monominoxidasa B, inhibiendo ya no se forman estos metabolitos. Lo mismo acá, inhibiendo por el crón, tampoco no se forman estos metabolitos. Entonces, acá, esta es otra lámina similar a la que hemos visto, la lámina anterior, pero la levodopa administrada se transforma acá en dopamina, pero esto no atraviesa la barrera matrocefálica. En cambio, la levodopa más carbidopa, sí, prácticamente es la que atraviesa. ¿Qué es lo que se da en los pacientes? Generalmente, el dopaprecursor de la dopamina, transporte del sistema nervioso central, se realiza por transporte activo. Ya hemos visto que dentro y fuera del sistema nervioso central se convierte en dopamina. La carbidopa y la venceracida son inhibidores de la descarboxilasa en la periferia y no atraviesa la barrera matrocefálica. Entonces, esto significa que no se forma dopamina o se forma mucho menos dopamina a nivel de la periferia, digamos, no en el sistema nervioso central, sino en otras partes. La asociación de levodopa con carbidopa reduce la formación periférica de dopamina y con mayor disponibilidad en el sistema nervioso central. La levodopa se utiliza, o sea, los precursores de la dopamina, uno, la levodopa, se utiliza para el tratamiento de enfermedad de Parkinson. Es diferente para comparar con otras terapias. En mayores de 70 años se prefiere la levodopa. En menores de 60 se prefiere los agonistas dopaminérgicos. El uso es más efectivo en el tratamiento de la enfermedad de Parkinson es para comparar con otras terapias. En mayores de 70 años se prefiere el levodopa. En menores de 60 años se prefiere los agonistas de receptores dopaminérgicos. ¿Por qué? Porque ya hemos mencionado que el Parkinson empieza los síntomas cuando hay 80% pérdida, o sea, que en ancianos ya hay más pérdida, entonces es probable que no funcionen los receptores. En gente más joven sí funcionan los receptores. Complicaciones motodas tratadas con levodopa. Porcentaje de pacientes con complicaciones motoras. Con levodopa a los 5 años 45%. A los 4 años con levodopa 54%. Pero con ropirinol 20% solamente y con propisenexol 24%. Efectos de los fármacos justos para la aquinesia, rigidez, temblor de reposo. Ahora tenemos en segundo lugar. Un ratito. Un ratito. Un ratito. Un ratito. Un ratito. Un ratito. Gracias. 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 Personalmente se transforma en dopamina y no atraviesa barrera matencefálica. En segundo lugar hemos visto que la calvidopa es uno y también hay otra, la venceramida, pero hay otro, los inguidores de catecolar metitroferasa también a nivel periférico impiden la formación de dopa. Entonces se pueden usar para mejorar la producción, mejorar la formación de dopamina. Ahora vemos los agonistas de receptores de dopamina que generalmente se den en pacientes que tienen menores de 60 años porque todavía no, todavía sus receptores funcionan un poco mejor. Entonces, dentro de ellos tiene la bromocriptina, pero que produce muchas reacciones, especialmente bolopatías, por las cuales ya no se están utilizando. Los que tenemos en la actualidad y que se están usando es el pramipexor, ropirinol y rotigotina, que son selectivos para receptores D1 y D3, son mejor tolerados de acción rápida y verdadera y tienen efectos neuroprotectores al disminuir la producción de dopamina y por lo tanto el D3 oxidativo. Lógicamente disminuye la producción endógena de dopamina que hemos visto por el, por el, por el, ¿cómo se llama? el MAO-2, MAO-B. Las reacciones adversas pueden producir estos, hipotensión ortostática, rara vez cuadros confusionales, ataques súbitos y a veces incontrolados del sueño. Como terapia inicial, el uso principal es terapia inicial de enfermedad de Parkinson en pacientes menores de 60 años. Eso es lo que se da a estos pacientes. Acá tiene el pramipexor, ropirinol, rotigotina, la biodisponibilidad mayores con el pramipexor, el volumen de distribución mayores con la rotigotina, la vida media es similar en todos, metabolismo es insignificante, pero es extenso en el rapirinol, en el ropirinol y en la rotigotina. Eliminación todo por vía renal, por lo tanto, hay que tener cuidado, si es que se elimina por vía renal como metabolitos activos o como activos, probablemente hay que ajustar la dosis también en pacientes. Ahora tenemos, por un lado hemos visto precursores de la dopamina, segundo agonistas directos de los receptores dopaminergicos. Ahora vemos los agonistas indirectos de dopamina, que son los inhibidores de maunaminoxidasa B, agonistas indirectos. El MAO A y el MAO B catalizan la desaminación oxidativa. El MAO B, este es lo más importante que hay en Parkinson, el MAO B se localiza en la célula glialis, también participa en el metabolismo de metilfeniltetrahidropiridina, que forma una sustancia neurotóxica productora de Parkinson. Metilfenilpiridium es una sustancia neurotóxica que forma el MAO cuando metaboliza a la MAO. Entonces, la degradación de la dopamina en formas radicales libres de oxígeno neurotóxico está estrechamente relacionado con la patogenia de alguna forma de Parkinson, la MAO B. Entonces, por eso es que el tratamiento, en algunos casos que no responden a los tratamientos que estamos ya mencionando, que hemos mencionado anteriormente, inhibidores de la monoxidasa B, selegilina, rasagilina, son efectivos. Y tienen también efecto neuroprotector. Generalmente se usa en enfermedad avanzada, se asocia al uso de levodopa para controlar la frustración de motoras. Inhibidores de la ENTACAPONE, ENTACAPONE, pero la ENTACAPONE generalmente se asocia con hepatotoxicidad. En realidad, lo que pasa es que la ENTACAPONE mucha toxicidad hepática y por eso es que la que más se usa es la ENTACAPONE. ¿Cuáles son los usos que se da en estos casos? Reducen las manifestaciones de gasto cuando se agrega a pacientes tratados con levodopa más cariño. Los anticolinérgicos generalmente uso, como ven, el problema es de dopamina en la NAMA, pero se incrementa los signos de este piramidalismo, se incrementa con la liberación de aceticolina. Entonces, los anticolinérgicos muscarínicos generalmente mejoría asintomática en estadios iniciales de la enfermedad y sinergia con los medicamentos dopaminérgicos. Es de elección para Parkinson, inducido por medicamentos antipsicóticos, antidepresivos y procinéticos. El procinético son los que estimulan el... Ahí tiene la domperidona, tiene la metocompronida y los antipsicóticos que hemos visto, sobre todo los de primera generación, inducido por medicamentos antipsicóticos y los antidepresivos también, sobre todo los antidepresivos tricíclicos. Y acá tienen la entacapone en la concentración de DOPA en el sistema nervioso central. La catecola ortometiltransferasa forma esto, la entacapone inhibe la transformación de COM para evitar esto y prácticamente incrementa la DOPA en el sistema nervioso central. Y por último, los inhibidores de glutamato bloquean receptores de NMDA de glutamato en el cuerpo estriado. Entonces, esa es la mantadina, también hemos dicho. O sea, uno era el incremento de dopamina y lo otro era la disminución de los efectos de glutamato. También era el incremento de la acción o disminución de las acciones antimuscarínicas de la ceticolina también. La mantadina, hemos dicho, bloquea receptores de glutamato en el cuerpo estriado. Eficacia inferior a levodopa pero considera útil asociado en el tratamiento de diversas formas de Parkinsonismo. En los casos, leves se emplea como terapia inicial. Entonces, acá tenemos un cuadro ya del CACSUM para el resumen. La demodopa es un mecanismo de acción, ya sabemos. Alivia todos los síntomas de enfermedad de Parkinson y causa efectos dopaminérgicos periféricos significativos. Por ejemplo, aplicaciones clínicas, enfermedad de Parkinson, el tratamiento más eficaz pero no siempre se utiliza como ideal en los particiones de protecciones de respuesta. Esta es la propiedad de farmacocinética que ya le hemos visto anteriormente. Agonistas de dopamina, de receptores. El promipexol agonista directo, receptores de dos, de tres. No proviene de conocer el sentuendo. ¿Cuándo se usa? Esto disminuye los síntomas de Parkinsonismo, minora las fluctuaciones en respuesta a levodopa. Enfermedad de Parkinson, como tratamiento inicial se utiliza esto en personas menores de 60 años, hemos visto. Los inhibidores de la monominoxidasa, la rosa gilina y la seligilina, enfermedad de Parkinson, adyuvante a levodopa, aminora la respuesta a levodopa. Inhibidores de catecólogos, también se está ferasa la entacapone, porque la entacapone ha sido retirada por problemas hepáticos severos, enfermedad de Parkinson. Ahora viene el otro, que es la enfermedad de Alzheimer. Es otro desorden neurovegetativo que generalmente afecta a personas mayores de 65 años. Y es una de las causas principales de demencia. Las manifestaciones de clínicas más saltantes o más importantes, este es el empeoramiento de la memoria selectiva. ¿Qué es memoria selectiva? Uno tiene memoria para determinadas situaciones. Entonces, pero uno normalmente la inhibo es de memoria para acordarme de otras. En este caso no, o sea, se empeora la memoria selectiva, ya no recuerda. O sea, en alguna forma se presentan antes de los 65 años. Rara vez, creo que salió publicado en periódico una artista de cine, creo que tuvo 45 años, pero son rarísimos. El tratamiento puede mejorar algunos síntomas. No hay tratamiento curativo. La enfermedad es progresiva inevitablemente, pero sí mejoran los síntomas y se puede tener un poco. Entonces, ¿qué es la enfermedad de Alzheimer? Es un trastorno neurodegenerativo caracterizado por la acumulación de grasas de amiloide B. Pérdida de neuronas corticales. La pérdida de memoria es la cosa más frecuente de la demencia, o sea, pérdida de neuronas. ¿Y por quién está gobernando la memoria en la corteza? Por la acetilcolina. Los déficits cognitivos tienen lugar debido a la deficiencia de la acetilcolina en la corteza y en el próstata encefaloide. O sea, deficiencia colinérgica. Entonces, ¿qué tengo que dar acá? De acuerdo a la fisiopatología. Agonistas colinérgicos. ¿Cuáles son los que han demostrado mejor efecto? Los anticolinesterácicos de acción central, no los de acción periférica. Acción periférica no atraviesa mar del matrocefálico. Entonces, debido a la deficiencia colinérgica en la corteza y en el proceso mesocefaloide. Aunque el tratamiento disponible puede aliviar algunos síntomas, no existe una cura o tratamiento que inhibe la progresión. No inhibe la progresión, pero lentifica, sí. Eso se está demostrando. Entonces, hay la patogenia, hay procesamiento alterado de la proteína meloide, inflamación, daño mitocondrial, muerte neuronal, involucra la disminución de funciones de las neuronas colinérgicas centrales en la corteza frontal y hipocampo. En esta zona, la aceticolina es importante en el papel de la memoria y la cognición. Estrategias del tratamiento a aumentar los niveles de aceticolina en el sistema nervioso central o más exitosos son los anticolinesterácicos de acción central. ¿Y cuáles son? Donepesilo, remactimina, galantamina, inhibición reversible de la aceticolinesterasa centralmente activa. Lógicamente que produce mayor concentración de aceticolina disponible para la transmisión sináptica en el sistema nervioso central. Pero tiene como reacciones adversas, pérdida de peso, trastorno del sueño, puede haber bradicardia, etcétera, hipotensión, por mayor tono vagado. Luego tenemos acá los fármacos. La tacrina inhibe la formación de, a nivel, generalmente a nivel de la formación de dopamina, pero actualmente con muchas reacciones adversas, por supuesto el mecanismo de hepatotoxicidad y se administra muchas veces al día, generalmente no se está usando. Lo que está usando es el donepesilo, la ribastimina y la galantamina. El donepesilo es un derivado peridínico, pero es selectivo para la aceticolinesterasa. En cambio la ribastimina es selectiva tanto para aceticolinesterasa como la butilcolinesterasa, en el cual también el caso de la acrina. Entonces, muestra eficacia significativa en la escala cognitiva es menos tolerada que el donepesilo. La galantamina alcalo es 50 veces como inhibidor competitivo de las ticolinesteras frente a la butilcolinesterasa. La nemantina, que es un antagonista del receptor de N-metil de aspartato, que es también... El glutamato puede empeorar la enfermedad de Alzheimer al estimular los receptores de glutamato, lo que conduce a exitos, toxicidad y muerte celular neuronal. Claro, acá es a nivel de la corteza y a nivel de las neurotransmitteras colinérgicos. En el caso de... ¿Cómo se llama? De Parkinson, ahí es a nivel de la zona compacta del negro estreado. La nemantina es un antagonista no competitivo de los receptores en el MDA de tipo glutamato. Generalmente no se da tratamiento como monoterapia. Generalmente se agrega al tratamiento con inhibidores de colinesterasa cuando los pacientes alcanzan una etapa moderada de enfermedad de Alzheimer. Tiene menos efectos secundarios que los inhibidores de las colinesterasas. Lo más frecuente es el vértigo como reacciones adversas en cuanto a la nemantina. ¿Efectos adversos? Generalmente son dependientes de la... A veces se podría considerarse como reacciones de tipo O, no sé, pero son dependientes, digamos, del tiempo en que se da. Son dependientes de la dosis también y de sus efectos, de su mecanismo de acción. Náuseas, diarrea. Revastimine. Hay que tomar pocas dosis. Galantamine y revastimine deben ser tomadas con alimentos. Donepesilio presenta menos trastornos gastrointestinales. Hay anorexia, pérdida de peso, bradicardia. Lógicamente, porque los efectos anticolinesterásicos pueden producir su hipotensión y disturbios del sueño. Tenemos acá esta lámina retracada del UpToDay. El donepesilo, ¿cómo viene? En tabletas, de liberación, en solución. La dosis que se da. ¿Cómo se maneja? Gracias al mantenimiento de dosis y los comentarios. es Rivastimine y Galantamina. Y con eso estamos terminando. No sé si hay alguna pregunta. Se me escaparon de esta manera. Bueno. ¿Alguna pregunta, sí? No, doctor. Bueno, entonces vamos a atender por terminado. No se olviden que con esto ya terminamos la unidad y prácticamente el examen es el día 10 de mayo. No se olviden que 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 no